¡Suscríbete al canal! 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 La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Se me ha agotado la paciencia. Acaba con mi tormenta. Llamadas. Están atacando nuestras fuerzas. Te ayudaré. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Por fin. Llamadas. Has llamado. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Por el rey Esaime. Te se ha despertado. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Llamadas. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Te se ha despertado. Como ordenes. Mi arco está listo. Solo deseo servir. Solo deseo servir. Mi venganza es tuya. Mi vida por Nerthul. Mi vida por Nerthul. Llamadas. ¡Epa! Acaba con mi tormenta. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Por Nerthul. Dirige mi odio. Que los vivos se preparen. La invocación se ha completado. Yo soy la oscuridad. Por fin. Acaba. Se me ha agotado la paciencia. La invocación se ha completado. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. Dirige mi odio. Llamadas. O te abartas o te aparto. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Por fin. Mi venganza es tuya. ¿Y ahora más? Mi arco está listo. Siente mi cólera. ¡Epa! Se me ha agotado la paciencia. ¿Dónde se me ha agotado? ¿Cómo ordenes? Me inclino ante tu voluntad. Yo soy la oscuridad. Suida mi odio. Llamadas. Mi venganza es tuya. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. El antiguo mal está a tus órdenes. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Cumpliré tu mandato. Investigación finalizada. Se me ha agotado la paciencia. La invocación se ha completado. Yo soy la oscuridad. Te jurado real. Investigación finalizada. ¿Qué puedo invocar ahí? Se me ha agotado la paciencia. Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Llamadas. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. Los condenados están listos. Acaban. Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. La invocación se ha completado. Los condenados están listos. Yo soy la oscuridad. La invocación se ha completado. La espuja. Llamadas. Yo soy la oscuridad. Me ha agotado la paciencia. Por el rey exánime. Mi venganza es tuya.